Muy buenos días, pues estamos aquí con la gran noticia, nos han matado a nuestros perros, eso no se vale señores, aquí está uno, vamos a buscar otro, nos dicen que por aquí hay más, esto es una verdadera justicia señores, porque nosotros no podemos levantarlos por no tener espacio, no es porque no queremos levantar a los animales, pero no nos pueden amenazar de esta manera, pedimos el apoyo de nuestras autoridades para que nos ayuden, para que hagan algo en esta labor, porque esta no es la solución, estamos realmente muy tristes, muy consternados, porque miren, así están muriendo nuestros animales, de aquí del municipio de Tezuclán, y estamos ahí señores, el martirio para ellos empezó como a las 3 de la mañana, quizás un poquito antes, hay veneno por todos lados, se ha recogido más de un kilo de salchichas envenenadas, entonces eso no es justo señores, eso no es justo que se haga con los animales, aquí tienen a otro, estamos por los taxis del sitio Hidalgo, este es el sitio Hidalgo aquí en esta zona, acabó otro perrito, pueden ustedes imaginar el sufrimiento, es una verdadera crueldad, este municipio, aquí tenemos a la güera, también, ya murió, también sufrió mucho,